En cuanto al caso de la pequeña Nayara, la nieta de Mateo, se sabe algo. Aún no se puede considerar desaparición y menos secuestro, pero Interpol y todas las jataturas están sobre aviso. Perdona, pero mi hija todavía no ha secuestrado a nadie. La familia de Luis está cerrada en banda. Voy a pedir una autorización para pinchar ese teléfono. ¿Crees entonces que podrías infiltrarte como buceador? Sí, sí, seguro, sin problema. ¡No nos hagan daño, por favor! Tranquilo, cabrón. Ese chaval golpea con rabia, ¿eh? Y si encima supiera bucear, ya sería la leche. ¿Para colar en dinero? ¿Para servirle? Me puedes llamar a Frankie. Soy el director técnico de gimnasia. ¡Quieto! Este cardoso no me gusta nada. Lombardo no se anda con bromas. Espero que no descubra a Rafa. Ni a Rousseau. Voy a pasar a encontrar. ¡Oh, puta! ¡No, no, no! ¡Eso fue no! Espero que ahora no dudes de nuestra amistad. ¡Joder, Seren! ¡Coño! Larga. ¡No! ¡Shank! ¡Shank! Me ataron. Me tiraron al suelo. Me dieron... Me dieron golpes en la boca. Y a mi hermano lo tiraron de la silla y... Y le quitaron el oxígeno. Solo... Solo querían saber dónde guardábamos las cosas de valor en la casa. Esos canallas. Recuerda haber visto a algún sospechoso por la zona días antes del atraco. No. Solo a los vecinos de siempre. ¿Ustedes vivían solos en la casa? Sí. Sí, solos. Bueno... Con Paulina. Pero dos días antes del atraco... Salió de su día libre y ya no volvió más. ¿Quién es Paulina? La asistenta. Paulina Granados. Es cubana. Llevaba dos años con nosotros. Era... Era una chica encantadora. Pero... Se fue sin decir nada. Aún quedan algunas cosas suyas en la casa. ¿Y sabe dónde podemos localizarla? Sí, sí, sí. Tengo su teléfono. ¿Creen que pueda... ¿Creen que pueda tener algo que ver? ¿Y Luis Cascorro? No. Necesitamos un nombre nuevo. Que nadie lo conozca. Que parezca un combate fácil para aquí en Morales. Oye, ¿cómo se llama ese? Ah, el Trujil. Es un paquete, pero el chaval le pone ganas. Puesto lo que necesitamos. ¡Truji! ¡Truji! Es Tony, el organizador de los combates. Paco Lendines. El Truji. Tienes muy buena derecha, chico. Muchas gracias. Es mi mejor golpe. Muy bien, muy bien. ¿Te gustaría pelear en el próximo combate que organicemos? ¿Pelear? Sí, sí, claro. Bueno, pues, entrena duro. Te vas a enfrentar a Keith Morales. Keith Morales. Es muy bueno. Tendré que entrenar bastante. No te preocupes, chaval. Si Tony dice que vas a pelear con Morales, es porque te ve con posibilidades de ganar. Sí, sí. Si usted lo dice, adelante. Está arriesgando demasiado. Venga, dale duro. No tenía que haber aceptado. Ya conoces a Rafa. Eso es todo lo que sé. Muy bien, muchas gracias. Puede irse. Gracias. Pobres señores. Con lo mal que han tenido que pasarlo. ¿Por qué abandonó tan apresuradamente la casa? He dicho que hemos terminado. Perdón, gracias. La compañera está a la puerta. ¿Algún problema? No, ningún problema. Solo que tendríamos que haber seguido. Esta chica oculta algo. Esta chica no tiene nada que ver con los atracadores. Pero, ¿tú qué sabes? Si no has estado ni media hora con ella. Vamos a ver, Carlos. ¿Qué es lo que estás insinuando? ¿Que no tengo el menor interés en coger a los que mataron a Lola? ¿O que no sé hacer bien mi trabajo? No eres el único que siente la muerte de Lola. Ya a esos hijos de puta vamos a cogerles tarde o temprano. Tenlo por seguro. Ya. Y mientras tanto, por poco se cargan a Mateo, ¿no? Estás fuera del caso. Y no voy a consentir interferencias de ningún tipo. Bajo ningún concepto quiero que vuelvas a acercarte a esa chica. ¿Está claro? No, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Que vivís oportunidades de ponerle los cuernos a Gloria, seguro que ha tenido las que ha querido. Y jamás vamos. Yo te digo una cosa, a saber si todo era el pedido, solo si desea más o más. No, si yo entiendo lo que ha hecho mismo. Pero mejor está por ahí que junta esa zorra que cualquier cosa mala le puede pegar. Y además, fija, tu número no vale nada. No, ya te lo digo. Pero, luego, esto es lo mejor que me podía pasar a mí. Pero, ¿qué es lo que vale? Igual con su padre. Oye, por cierto, ¿cómo le va a valer el corazón? La tío, ¿qué tal va de cosa? Mal. Que su madre se pase el día hablando del tema y ni una sola referencia de dónde están. Y mira, joder, esta familia tiene que pagar unas facturas cojonudas. A mí me va a dar algo. Y a Gloria ni te cuento. Ya, Mateo, no te preocupes que tu nieta mal atendida no va a estar. Que con lo pequeño que es tampoco se va a acordar de nada. Y va a tener traumas, ni eso. Ya, ya. Pero en casa estamos fatal. Estamos todos con la tripa suelta de los nervios. Ya, vamos a hacer una cosa. Me llevo unas cintas y te echo una mano. ¿De acuerdo? Vale. Si hablan con él, deben usar una línea que no tenemos pinchada. Sí, lo sé que suena raro, pero os lo juro, esa papelera es el mal. Mira, yo es que no sé ni por qué lo dejamos que esté aquí. Hombre, es un ciudadano que viene a denunciar un caso. Menudo ciudadano. Se va, es que es tu primo. Pero si ya lo sé y yo lo quiero mucho, pero qué pongo a ponerlo a los nervios. ¡Qué, a lo que íbamos! Y cállate ya, hombre, y no diga más tontería. Todo el día igual. Hombre. ¿Te acuerdas de Fulgencio? Hombre, como olvidarlo. Pues nada, que dice que ha descubierto una red de narcotráfico. La plaza de Oriente a través de las papeleras. Oye, tampoco perdemos nada yendo y echando un pistazo. No perdemos nada. La dignidad pierde yo con Neste. Anda, venir un momento. Si mal no recuerdo, gracias a una de sus... ¿Cómo lo definiría? ¿Idas de olla? Particulares teorías. Desmantelamos una mafia de robo de pasaportes hace unos meses. Eso fue pura chiripa. Por lo menos habrá que concederle el beneficio de la duda, ¿no? A ver. ¿Cómo es el tema? Una persona deja un paquete en la papelera y se va. Así nadie puede complicarla en el asunto. Y luego otra persona recoge el paquete. Y el mimo, el mimo vigila la papelera. Y avisa si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se acercan. O sea que el mimo es de los narcos. Bueno, no pondría yo la mano en el fuego. Bueno, Ful, pues muchas gracias. No te preocupes que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos hacemos cargo. Te puedes ir. Pero... ¿A casa te refieres? A donde te dé la gana, Fulgencio. Déjanos en paz. Qué pesado el tío, ¿eh? Nada, ahora vigila la papelera. Ya se va. La idea tampoco es tan descabellada. A mí los mimos siempre me han dado muy mal rollo. Eh, que había pensado yo que igual necesitáis una aclaración. Bueno, quizá lo mejor sea que me quede, como complemento. Ya, vale, vale. Luego dicen que no hay colaboración, ciudadana. Que no. Te he dicho que no quiero que pelees. Pero si el combate está amañado para que yo gane. La gente va a apostar por morales y Lombardo va a ganar mucho dinero gracias a mí, no hay mayor problema. Oye, ¿y cómo se te ha ocurrido ponerte el Truji? ¿No te podías haber buscado otra cosa? Fue lo primero que se me ocurrió. De todas formas, el ruso tampoco es para tirar cohetes. No podemos arriesgarnos a que te dejen fuera de combate. Nos queda muy poco tiempo para conseguir esa prueba que implique a Lombardo en el asesinato de Martillo. O en el de Cardoso. El que temó a Lombardo, ¿no? Vamos a apurar hasta el final. Si cuando llegue la hora de la pelea no tenemos nada, abortaremos la operación. Pero no podemos hacer eso, Ferrer. No hay tanto riesgo, yo sé pelear. Rafa, no. ¿Algo más? No. Ruso. ¿Sí? ¿Cómo van tus contactos? Nada nuevo. Te cuidado. ¿Por qué insistes? No, sabes, lo que no entiendo es por qué te fuiste sin decir nada. Yo no tengo nada que ver con el atraco ni los atracadores, se lo juro. Ya. Entonces, ¿por qué tanta prisa en abandonar la casa? Es que ya se lo dije. Que fue por un problema personal. Dios mío. Yo nunca haría nada que perjudicar a esos señores. Está bien, está bien. Perdona, yo no quería... Vamos, deja de llorar, ¿no? Si me dices lo que te pasa, igual te puedo ayudar. No, gracias. Ya está todo solucionado. ¿Seguro? Mira. Te voy a dar mi tarjeta con mis teléfonos. Y si necesitas algo, me llamas. ¿De acuerdo? Te voy a dar mi tarjeta con mis teléfonos. No vamos a seguir hablando del sistema de empleo. Hoy queremos fijarnos. No encuentran trabajo. Tenemos acompañados en su búsqueda diaria. Pero van a ver, han cambiado mucho en los últimos años. Dicen en la comisaría que van a contratar un garaje para que no tengamos que aparcar los coches en la puerta. Qué bien. A ver si vuelve tu madre pronto de la parroquia y cenamos. Estoy que me caigo. ¿Te puedes callar, por favor, papá? Perdona, hija. Perdona. Me paso el día entero pensando que no voy a volver a ver a mi niña. Gloria. A estas alturas puede estar ya en México, en Venezuela. El otro día hay un caso de una chica que tuvo que ir hasta Yemen a buscar a su hija. Y hay niños que desaparecen para siempre. Nosotros la vamos a encontrar, ya verás. No te lo crees ni tú, ¿verdad? Tú tienes la culpa de todo. Yo no quería dejar a la niña a Luis y tú me obligaste. Eso ahora da igual. No, no da igual. Si no te hubiese hecho caso, Nayar estaría conmigo. Yo no sabía lo que iba a pasar. Tú siempre en contra de la familia, dándole razón a los demás. Gloria, ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Tú no puedes entender que quiero a otra persona, ¿verdad? Eso, eso no tiene nada que ver. No, no lo entiendes. Por eso te pones de parte de Luis, porque eres un machista. No, yo solo quería ser justo, Gloria. ¿Justo? Sí. ¿Te va a dar justo a quitarme a mi hija para dárselos de cabrón? Por favor, Gloria. ¡Déjame! Gloria, por favor. Gloria, por favor. ¿Hacemos algo? No, déjale a ver si se tranquiliza solito. ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿En serio, doño? ¿Qué haces? Para, para, para. A ver si te vas a ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quedas detenido por alteración del orden público. Por agresión a la autoridad. ¿Deteridad? Sí, macho, somos policías. No me jodas. Vamos. ¿Policía? Sí, ya me has jodido la noche. Lo siento. Seguid. Vamos, tigres. Vamos otra vez. Vamos, tigres. Vamos, tigres. Vamos, tigres. Vamos, tigres. Hola. ¿Mercedes? ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar con usted? Sí, claro. ¿Pasa algo? Sí, mon. Espera, vamos a un despacho. Estaba bien. Había dejado la droga. Pero está otra vez igual. Ferrer, otra vez igual. ¿Te ha vuelto a pegar? Es el mono que le pone como loco. Es una pesadilla. Parecía que estaba fuera y ahora... Con lo que yo he luchado por él, con lo que me ha hecho pasar. Venga, siéntate. Usted lo sabe. Perdí mi casa, perdí mi trabajo. Me dejó sin un duro. Yo todo lo daba por bueno con tal de verle fuera. Lo volverá a dejar, mujer. Ya lo dejó una vez. Yo ya no puedo más, Ferrer. Estoy harta. Estoy harta de que me pegue. Harta de verla sufrir. Esto no me vida ni para él ni para mí. Bueno. Tranquilézate. ¿Dónde está ahora? No sé, pero se ha venido. Desapareció hace dos días de casa con lo que pudo pillar. Unas lámparas. Estaba muy mal. Ferrer tiene que encontrármelo antes de que vuelva a meterse en un lío. Daré aviso a todas las patrullas. Aparecerá y ya lo verás. Voy a traer todo el cobradiente. ¿Quién es? La madre de Simón. Héctor. Nadie le obligó a volver a la heroína. Yo le puse en el disparadero. Bueno, quizá merezca la pena. ¿Tú crees? ¿Parece la pena convertirse en basura? Pero, ¿cómo es que le dais pescado para desayunar? No, si son los retos de la cena de la noche. Se empeñó que quería desayunar algo consistente. Ya estamos aquí. No veas como jala. A ver, venga, siéntese. Y me tiene usted que abrir la boca, todo lo que pueda, ¿eh? Dame un depresor, Pedro. Voy. A ver, a ver, me tiene usted que abrir la boca. Depresor. Ahí. Tranquilo. Tiene una espina así clavada en la farinja. Tosa todo lo que pueda. Tosa fuerte. Fuerte. Vamos. Fuerte. Vamos a sacarla. ¡Puedo! No puede, no puede, no puede. A ver, pide que se ahoga, ¿eh? A ver, déjame un... Déjame un beso. Vamos a ver. Rápido. Una, dos y tres. Ay, aguante, aguante. Es un golpe fuerte, ¿eh? Una, dos y tres. Una, dos y tres. Respire. Mire ahora, respire. Susana, Susana, me duele. ¿Qué pasa? ¿Te duele? Me duele, me duele mucho aquí. ¿No te duele? Aquí, 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 aquí. Ay, aquí. Se te puede haber estrangulado una hernia, ¿eh? Tengo. Nos vamos a ir al hospital. Dí que sí, pero vamos. Bueno, no sé si se come decente. Avisa a Félix y bajar la camilla que nos vamos al hospital, ¿eh? Ay, Susana, Susana. ¿Cómo? No, no, no. ¿Te suena mal? Te quedas aquí dentro, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué se hizo? ¿Qué estáis? Que no te puedes venir. Pero, tío. Mal, relítate, gracias. Lo tengo que ver. No, no, por favor. Con cuidado, con cuidado, que duele, ¿eh? ¡Que me veáis! Pedro, no lo toca, no. ¡Ay! Joder, todo me pasa a mí. Acertaste, Susana. Se trata de una hernia estrangulada. Joder, me tenía que tocar a mí. Venga, Pedrito, que esto no es nada, hombre. ¿Qué te pasa? Una hernia, va a haber que operarlo. Hay que empezar con el preoperatorio. ¿Ya? Pues ahora te traigo la autorización para que la firmes, ¿ves? Pero, 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 al oro, ¿eh? Que si te equivocas o algo pasa... Tranquilo, que no me voy a equivocar. Sí, sí, tranquilo. Pero si te equivocas, lo puede afectar al cordón espermático, al conducto deferente. Sí, y a los vasos que van al testículo. Eso. Pedro, eres un miedica. Es una operación muy sencilla. Sí, como se nota, ya no son tus testículos, macho. En cuanto la firmes, te operamos. Pero, pero, vamos a ver. Yo me pregunto, ¿para qué ir tan deprisa cuando hay algo tan importante de juego? No tengo que deciros que un fallo de milímetros puede afectar al cordón espermático y, por ende, el... Pues, eh, un poco a... ¿Qué pasa? ¿Para qué ir? Tú eres Morales, ¿no? Sí. El sábado nos vemos. Lo mismo conmigo no tienes tanta suerte como tuviste con Martillo. ¿Tú tienes el trují? Sí. Tú no tienes media hostia. Yo no sé cómo tengo que perder con un mierda como tú. ¿Cómo que perder? ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestro combate está amañado? Si no, ¿de qué me ibas a ganar tú a mí? ¿Eh? Y ya. 39,53. ¿Y el combate de Martillo también estaba amañado? ¿Y si estaba amañado, por qué murió? Contesta. ¿Por qué murió? ¿Eh? Tranquilo. ¿Y peleas, eh? ¿Qué? ¡Trují! ¿Pero se puede saber qué estáis haciendo, coño? ¡Me cago en...! Nada, nada, tranquilo. Nos estamos tanteando para el combate. Pues dejad de tanteos y a entrenar. Ya tendrías tiempo el sábado a hacer los caricias. Ya me gustaría a mí hacerte una caricia. Venga, venga, tira. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. Está fuerte el Menda, ¿eh? Tú sigue como hasta ahora, que lo estás haciendo muy bien. Y no pienses nada más. ¿Eh? Joder. Casi lo larga todo. Estaba a punto. Estaba a punto de que le partieran la cara. ¿Quieres un café? El ala de verano brilla y pasa. La flor crece y se agosta. Agosta. Mira, parece que es un buen negocio, ¿eh? Ahí llega otro cara a pintar. Ese tío, un matado, ¿eh? Pero ¿qué te esperas de uno de estos? ¿Pero qué está haciendo ese tío? ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? No creo que... Ese no será... Pero si es Fulgencio. Ese no es Fulgencio. ¡Fulgencio! ¿Se puede saber qué estás haciendo con esa pinta, mamarracho? Disimula, primo. Van a descubrir si no nuestro operativo. ¿Qué operativo ni qué niño muerto? Venga para abajo. Sebas, déjala. Lárgate por ahí. Hombre. Mira, primo. Esta es una posición estratégica que no podemos perder. Bueno, porque mira, Fulgencio. Sebas, por favor. Sebas, que en una cosa tienes razón. Nos está mirando todo el mundo, hombre. A ver, Fulgencio, tú cállate ahí quietecito y tranquilo. Vámonos. Sebas. Te está pasando, ¿eh? Sebas, venga, vamos. Hijo, hoy has llamado al timbre más de diez veces. ¿Qué me duele? Si eso no es nada. Mira, a mí me han operado de apendicitis. Te aseguro que hay cosas peores, como que te operen a corazón abierto. A mí me han metido tantas veces en el quirófano que ya ni me acuerdo de qué son las cicatrices. Aquí tengo una debajo. De la vesícula. Por cierto, que fue la vez que me dejaron unas tijeras dentro. No. Que hubo que volver a abrir para que las sacaran. Qué competencia. ¿Y eso de la pierna? ¿Esto? Sí. Recuerdo de la guerra civil. Hola. Hola. ¿Qué es lo que me están contando? ¿Que se te ha quedado el dedito pegado al timbre? ¿O cómo es esto? ¿Qué tal? Pues estaría mucho mejor si me hubieran suministrado la dosis adecuada de analgésicos. Te han suministrado la dosis adecuada de analgésicos para tu organismo y para este tipo de intervención. Bueno, esta noche me quedo a dormir contigo, ¿eh? Paso por tu casa y te traigo un pijama y un par de mudas. No, déjalos. Estaré bien aquí, abandonado. Tranquila, Susana. Estará bien. Estará dormido toda la noche por los sedantes. Y además, ya estaré de guardia. Vaya ayuda. Me ha dicho el auxiliar que no te dejas lavar. Qué fuerte. No me amargas, que... Pues te voy a lavar yo. Venga. ¿Qué dices? ¿No ves qué visita? Pues se acabaron las visitas. Fuera. Bueno, oiga, que se mejore, ¿eh? Gracias, señorita. Ya verás, qué mano tengo. Tú. ¿Qué? Mírame. ¿Qué pasa? Mírame. Busco a Simón. ¿Sabes dónde está? Hace bobo yo que no veo a Simón. Eh, es uno largo, con pelo corto. Si me das un billetito rojo, te lo largo, tío. Es uno largo... ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Ya está bien, joder! Llevas toda la mañana espantándome a la clientela y tocándome las narices. ¡Tontería! Oye, ese no le iba a tocar un pelo a mi primo, ¿no? Ese te ahorra un par de collejas. No, de eso nada. A Fulgencio solo lo toco yo. Que para eso es de la familia. ¡Tonterías, mira lo que me has hecho! Oye, sin tocar, ¿eh? Un respeto. Como quieras, pero mira lo que me has hecho. ¡Tonterías, tonterías! Mira a la gente. No me molestes, que yo estoy trabajando. Tú no estás trabajando, estás haciendo el idiota ahí. Que yo estoy haciendo el idiota. Claro. Pero bueno, yo jamás. ¡Alto, policía! Lo siento, es que mi mujer no me da dinero para comprarme. No, no, no. No, no. Disculpe. Gracias. ¿Quién te ha hecho esto? Diño. ¿Y quién es Diño? Mi novio. Bueno, era mi novio. Pero, por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Estoy embarazada de tres meses. Diño quería que abortase, pero yo me negué. Por eso me fui de la casa de los ancianitos, para que no me encontrase. Y al final ese indeseable te localizó. Me amenazaba todo el tiempo desde que le dije que yo quería ese niño. Me escondí en casa de mi hermana, pero me encontró. Estaba como loco. Me dijo que yo nunca tendría ese hijo. Buenas. Hola, Margar. Hola. ¿Cómo está el bebé? No te preocupes, la criatura está bien. Mañana por la mañana te damos el alta. Ay, gracias a Dios. Gracias, Marga. Sí, sí. ¿Dónde podemos localizar a tu novio? No. Mejor dénelo así. Tienes que denunciarlo. Si no, nunca te dejará en paz. ¿Denunciarlo? Sí. Me mataría si yo hiciera eso. Esta vez has estado a punto de matarte a ti y al bebé. Así que piénsetelo. Venga. Cuídate. Tranquila. Será posible. Ya me dirás tú qué culpa tiene la pobre criatura. El gabatero y este cuerpo destrozado. Te he hecho una mierda. Venga, tronco. Aquí no se fía. Venga, tío, por favor. Pero coño, si me conoces de toda la vida, tío, que soy el Simón. Joder, lonchas, tronco. Te la pago cinco billetes, te lo juro, tío. Te la pago mañana, de verdad. Lo quiero a cinco mil mañana, tío. Quiero dos mil ahora y déjame en paz. Joder, lonchas. Hijo puta. Eh, eh, tú, chavalito. ¿Has pillado? Oye, ¿por qué no nos la ponemos a pachas, tío? ¿Este está loco o qué? Venga, tronco, por favor. Voy por ti mañana por mí, tío. Ya déjame en paz. No, tronco. Dame la chuta. Me cago en la puta. ¿Ya qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Me cago en Dios. Dame la chuta, coño. Que me dé la chuta. No, déjame. ¡Que me dé la chuta! Dame cago en Dios. Simón, Simón, así como tú, con el pelo largo. La más alto, ¿no? ¿Seguro por aquí? ¿Viene a menudo por aquí? Bueno, nada, déjame. Eso está por aquí, ¿no? Sí. Vamos a acercarnos. ¡Isa! ¡Isa, coño! ¡Isa, coño! ¡Hostias! ¡Rosso, llama al Sur rápido! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una zona más transitada o menos transitada. Un barrio de más pasta o de menos pasta. Están organizadísimos. Menudas prendas. Bajad los acalabozos. Hombre, ahí viene vuestro héroe. Oye, me no cachondeo, ¿eh? ¿Qué, Fulgencio? Así que no había narcotráfico detrás de las papeleras, ¿eh? Pero está claro que algo había. Claro, yo como no estudié en la Academia de Ávila, no puedo saber tanto como vosotros. No seas modesto, Fulgencio. Además, no debemos olvidar lo del narcotráfico. Ya lo tengo. Les habían avisado. Ya, el mimo que ni siquiera ha abierto la boca. Bueno, claro, el mimo no puede ser el avisador. ¡El portero del teatro! Su actitud era muy sospechosa. Fulgencio, todavía tengo la mano caliente. Perdona, Toño. Hombre, Fulgencio. Sí, hija, sí. Me marcho ya, ¿vale? Vale. Me voy, Jaime. Me está esperando en la polo. Qué pensativo, ¿no? ¿Yo? No, claro. No, sí, yo también me voy. A comer, claro. ¿Y a suerte de comer? No. Voy a un asunto personal. Te lo hago, ya. Adiós. Doctor Arias tiene una llamada recepciada. Ferrer. ¿Cómo está? Ahora duerme. Ha sido un milagro y parece que no es grave. Pero el día menos pensado se lo llevan por delante. He hablado con un asistente social a ver si puedo meterle en un tratamiento de betadona. Usted siempre ha sido muy bueno con nosotros. No debas tantas ideas. A mí no se me olvida que pudo meter al chico en la cárcel y dejó que me lo llevara. Sabía que tú podrías meterle en betida. La verdad es que había llegado a creerme que todo había pasado y que podíamos vivir tranquilos. Pobresimo. La única suerte que ha tenido en la vida ha sido conocerle a usted. Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde está, chaval? ¿Qué hay, chaval? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Puedo hablar un momento con vosotros? ¿Qué pasa, Truji? Verás, es que... Francamente creo que no estoy preparado para pelear con Morales. ¿Pero por qué dices eso? Coño, pues porque le he visto pelear. Sé cómo pega y no quiero ser su sparring. Él es profesional y tiene mucha más experiencia. Todo esto huele un poco, ¿no? A no ser que me estéis utilizando para algo y no, no sé, no queráis que... Pero, chaval, ¿por qué te empeñas en no confiar en mí? Si Tony Lombardo te dice que te ve como ganador, es que te ve hecho un campeón. Ya, ya. Si eso es muy fácil decirlo. Pero el que se tiene que subir al cuadrilatero soy yo. Muy inteligente. Ya veremos. Pero bueno, Truji, no te lo está dejando claro el jefe. Que no te preocupes, que vas a ganar. ¿Cómo estás tan seguro? Porque no estoy. Ya, coño. Ni que el combate estuviera amañado. Yo quiero ganar porque sí, porque soy bueno, no porque el combate esté amañado. Si no, prefiero no pelear. ¿No? Truji, masaje. Sí, un momento. Venga, Truji, date el masaje. Y relájate, que te veo muy tenso. Pero que tenso ni hostias. No quiero acabar con un martillo. Lo de martillo fue un accidente. Cosas que pasan en el deporte. Pero a ti no te va a pasar nada, no te preocupes. ¿Pero qué le pasó a martillo? Joder, chaval. Si eres tan insistente en tus combates, no pierdes una pelea. Te lo digo yo. Vamos, Truji, que no tengo todo el día. Ya voy, Fernando, coño. Otra vez, Silvira. Si es que no va a ser tan fácil. ¿Te vale? Sí. Pues te aguantas, por no quedarte en el hospital. Me fío más de ti que de Marga. ¿Ah, sí? Pues fíjate. Yo que pensaba que después de tantos días con Marga, ahí flotándote con la esponjita tan cerca de los huevecitos, pues ya, te la tenías cariño ya. Oye. Oye. Oye, fenomenal lo tienes, ¿eh? Dentro de nada te quitas los puntos, ¿vale? ¿Qué? Pues que anoche en el hospital me desperté porque me dolía mucho y te busqué para que me dieras un calmante y no te vi. Total, que salí porque pensé que estarías con Néstor en el cuarto del médico de guardia. Entré y te vi. Pues vi. Estabais ahí... Ya, ya sé cómo estábamos, Pedro. Bueno. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Por qué? No, bueno, a lo mejor me tenía que haber quedado contigo en la habitación, pero... No, 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 no. Que no, Susana, que te lo decía para eso ni para que te disculpes. Nada de eso. Que a mí también me ponen los hospitales. Por eso me hizo el perro. Bueno, de verdad, que me alegra que estés bien, ¿eh? Con este chico. Aunque sea un merluzo. Es un pesugo. Aunque no tiene puta idea de medicina, pero si te gusta... Bueno, yo me alegro mucho de que te caiga tan bien, Pedro. De verdad. No, en serio. Me cae de puta pena. Bueno, me tengo que ir, Pedro. Eh, ahora en serio, si quieres le llamo y me quedo contigo. No. Sí, voy a estar bien. Me voy a acostar pronto. ¿Sí? Bueno, pues cuídate. Duerme mucho. ¿Vale? Y mañana antes de ir al sur me paso por aquí. Gracias. Por la mañana. Pásatelo bien. Adiós, Mirón. Oye, Susana. ¿Vais a la cueva o directamente al hospital? Qué gracioso eres. Estuve a punto de pillarle. Si no llegase por el masajista, le habríamos cogido. No puedo abandonar ahora. En cuanto se acabe la pelea, me habré ganado la confianza de Lombardo. Y va a ser mucho más fácil conseguir una prueba. Estoy de acuerdo. No podemos tirarla todavía a estas alturas. Sigue sin gustarme ese combate. Si pasa algo, yo soy el responsable. Ferrer. Puedo pelear, no va a pasar nada. Ya te he dicho que el combate está amañado. Pero no puedes seguir llevando el micro encima, Rafa. Ya. Estamos arriesgando demasiado. Eso por supuesto. De acuerdo. De acuerdo. Pero ocultaremos el micro en el vestuario. Después del combate, intenta tirarle de la lengua a Tony Lombardo. Nosotros montaremos un operativo fuera y solo entraremos cuando obtengas la prueba. ¿De acuerdo? Perfecto. Venga. Yo estaré con Tony viendo el combate. No sé cómo lo haces. Voy a controlar la operación desde dentro. No sé cómo lo haces. Rosón. Atento a Rafa cada minuto. Tranquilo, no va a pasar nada. Rafa no es Simón. Me acompañas y firmas la denuncia. Mateo. Tiene una llamada. Es un tal Luis. Luis. Pero se oye fatal. Si quieres te lo pasas a algún sitio. Sí. Al despacho de Toño. Pásala al despacho de Toño. Y una vez más al callejón del llanto. Lluviosamente entra. Perdona, pero necesito un teléfono. Oye, te mando los versos a tiempo para las justas, ¿eh? ¿Y tú estás gilipollas? Es mi yerno. Hay que grabar la conversación. Hostia. Dale la vuelta al teléfono. ¿Qué te diga yo? Así. ¿Sí? Oye, Mateo. ¿Dónde estás, Luis? ¿Qué te oyes? ¿Qué tal la niña? Bien, bien. Tu neta está perfectamente. Te llamo porque te portaste muy bien con nosotros. Tienes que devolverla. Te estás metiendo en un río. Gracias por todo y confiad en mí. Adiós. Luis. Luis. Ha cortado. Bien, lo hemos grabado, Mateo. Sí. Ahora hay que analizar la cinta pista por pista y ver si hay algo que nos pueda indicar dónde están. ¿Eh? Bueno. Gracias. Gracias, Toño. A ver. ¿Qué firmas aquí? ¿Qué pones el de mí? Bueno, y eso es todo. Ya verás cómo este tipo no se vuelve a meter contigo. Gracias. Estaba pensando que si es varón, Carlos es un hombre bonito. ¿Carlos? Sí, tiene carácter, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Carlos, creo recordar... No, mejor. Estoy seguro que te dije que no quería que te acercaras a esa chica. Acabo de resolver un caso de agresiones y malos tratos. Me alegro. Pero el caso de los atracadores de Chalet no es de tu competencia y te lo dejé bien claro. Solo cumplo con mi trabajo. Carlos, si vuelves a meterte en mis asuntos, te jodo la carrera. Relájate, Trujillo, que estás muy tenso. ¿A qué hora empezamos? En diez minutos. Creo que el combate de los plumas está a punto de terminar. La tuya es la última pelea de la velada. Frankie. ¿Qué pasa? ¿Te importa dejarme un momento solo? ¿Para qué? Porque tengo que concentrarme. ¿A qué virgen le vas a rezar? ¿A la de los peligros? Así me gusta, chaval. Que no pierdas el sentido del humor. Tienes cinco minutos. Tienes cinco minutos. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Trujillo, a la lona. ¡Venga! ¿Ya? Ya, ya, sí. Ya. Si me han dicho que quedaban diez minutos. Ya está, Morales, ya está arriba. Ya está la lona. ¡Venga! Pero rápido, ¡vamos, venga! ¡Venga, venga! Hay un ambientazo que no veas. Venga, Trujillo, venga, venga, va. ¡Ay, ¿qué pasa ahora, hombre? ¡Venga, hombre! Venga, va. ¿Listo? ¡Venga, chica! ¡Venga, venga! Ya debería verse algo. Pues esto está bien. No he podido colocar el micro, seguro. No he podido. ¿Dónde vas? Te veo un poco nerviosa. Estoy relajadísimo. Lo que pasa es que necesito ir al baño. Son necesidades primarias. No tienen nada que ver con los nervios. Vale, vale, no hace falta que me desexplicaciones. En el ringón rojo y con 70 kilos y medio de peso, el campeón Kim Morales. En el ringón azul, con 70 kilos de peso, el aspirante al título, Paco Lendigue del Trujillo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video ¿Buscas algo, Ruso? Solo estoy haciendo mi trabajo, Tony. Me ha sonado la cara de ese tío de haberlo visto en la central. Y he acertado. Es un poli. ¿Una P.K.? Es la reglamentaria. Vamos a ver el combate. Puede que tenga un desenlace inesperado. Ya, señora. Ya, vamos. Ya, 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 ya. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! El combate ya ha terminado. Ahora es cuando hay que escuchar con atención. Pobrecito. Está sufriendo mucho. Te cedo el honor. Estás loco. Eso es muy peligroso. Ruso, hazlo por un amigo. Venga. ¡Quietos! Quita la mano de ahí. Y si os ocurra, muévanos. ¡Atrás! No entiendo nada. ¿Qué haces, Ruso? Vamos a entrar. ¿Qué? ¿Te hace mucha gracia esta situación? Mucha. No te muevas. ¡Quieto! Mira, eres decepcionado, Ruso. ¡Cógele! Suscríbete. Dejádmelo a mí. Qué honor que te ocupes personalmente de mí. También te ocupaste personalmente de Cardoso. Llevas razón. No merece la pena mancharse las manos contigo. ¡Basta ya! ¿Por qué no me das un poco de droga, Adesa? Como la que le diste a Martillo. Lo siento, pero ya no me queda. Pero no te preocupes. Al final va a ser el mismo. Jaime Vera, venid conmigo a vuestro barrio. Los demás, revisad el resto del gimnasio. Detenedme a todo el que encontréis. Vas a matarme. Has acertado. Veo que los policías sois muy astutos. ¿Y ahora de qué te ríes? Mátale. No me gusta su sentido del humor. Y... Tony, esa está llena de pasma. Vámonos de aquí. Trae. Y vete a sacar al coche. Te voy a matar, hijo de puta. Me necesitas para salir con vida de aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo piensas escapar de aquí? ¿Eh? No te vas a hacer aquí. ¡Tampoco! ¡Me oyes! ¡Quietos! ¡Alto, policía! Dejádmelo a mí. Así es como te quería tener. ¡No te vas a hacer! ¡Ay, Mavira! Yeterle. ¡No te vas a hacer! ¡No te vas a hacer! ¡No te vas a hacer! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.